Música Tengo una varita para yo pescar Tengo una varita para yo pescar Agarra guajita, a la orilla del mar Agarra guajita, a la orilla del mar Agarra guajita Música Yo con mi varita no tengo interés Yo con mi varita no tengo interés A mi vecinita Yo se la presté A mi vecinita Yo se la presté Yo se la presté A mi vecinita A ella le gusta Camilo Ay si Me gustó Pausto Me gustó Ahí va Frank Bermuda Con su varita Zule Torres Y la gente de San José de las Maldas Escucha Biddy Bambo Biddy Swing En Yungtao Dios Ay 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 Vino a visitarte mi amiga María Vino a visitarte mi amiga María Pa' que le prestara la barita mía 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 ¿Quién creen que suena? ¿Quién más? Es típico urbano P-P-P-E ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!